Decenas de perros deambulan a diario por las calles de Girón, con la consabida problemática que ello implica. Un grupo de ciudadanos se ha organizado y quiere tomar acciones al respecto. La tenencia responsable de mascotas es el objetivo principal de este proyecto que se está realizando actualmente, denominado Alma Animal Girón. Nuestro proyecto es de vital importancia debido a que nos preocupa mucho sobre todo lo que es la salud pública y el bienestar animal de las mascotas de nuestro cantón. Todo animal que pasa en la calle, tenga o no dueño, es considerado callejizado o callejero y causa desechos, mordeduras, accidentes de tránsito, contrae o disemina enfermedades. Desde ahí va nuestro proyecto, que vamos nosotros a esterilizar a estos animales, que ya sea que tenga o no propietario, o sino que por la falta de responsabilidad de los dueños, pasean libremente en las calles de nuestro cantón. Por varios años y en distintas ocasiones, desde la municipalidad se han realizado esterilizaciones. Estas han sido practicadas en animales que tienen dueño, pero los de la calle siguen sin control. La municipalidad cuenta con una ordenanza desde el año 2018 que legisla sobre este tema. Tratándose de animales callejeros en coordinación con las instancias competentes, se procederá a su identificación, vacunación y esterilización. Luego de recuperarse de dicho proceso quirúrgico, se considerará la adopción o reinserción. El artículo 18 igualmente habla, dice, en caso de tratarse de animales identificados, se notificará al propietario la recogida del mismo, concediéndole el término de cuatro días para su recuperación, previo al pago de los gastos en los que la organización hubiera incurrido. Se ha conversado con la municipalidad para poder, desde los ámbitos respectivos, hacer que se pueda cumplir el objetivo de la agrupación y la ordenanza. Entonces lo que nosotros tratamos es de articular el proyecto conjuntamente, desde la parte legal, la parte profesional, la parte social y también la parte gubernamental para que haya un efecto positivo. La ordenanza contempla sanciones pudiendo llegar hasta los 138 dólares. Yo creo que falta un poco más de socialización de la ordenanza. Nosotros no hemos estado acostumbrados, en general la ciudadanía y más del cantón Girón, a tener el debido cuidado en cuestión de la regulación que controla el manejo y el cuidado de los animales. Para poder cumplir con el proyecto de esterilizar a los animales de la calle, se requieren recursos, los cuales se pretenden obtenerlos mediante la segunda carrera atlética 5K el 6 de abril. Hacer un llamado a toda la ciudadanía a que participe con su mascota o también lo pueden hacer sin ella. Es un evento que va a estar muy bonito. Con su apoyo vamos a llegar a poder esterilizar muchas mascotas. La campaña no termina en la carrera ni en la esterilización. Continuará tratando de crear conciencia ciudadana y la agrupación se compromete también a Dar a conocer, en ir socializando más este tema de la ordenanza, este problema que se trata sobre el abandono de los animales, sobre la sobrepoblación que existe de animales callejeros.